¿Qué es la producción de suplementos dietarios? Nosotros somos una empresa productora de suplementos dietarios y en esa línea tenemos tres tipos de negocio. Una línea de producción de fórmulas en polvo, una línea de gomitas adicionadas con suplementos dietarios y próximamente estaremos sacando al mercado nuestra última línea que consiste en producción de cápsula blanda en gelatina. ¿Qué es la producción de suplementos dietarios? Yo creo que el proceso de la internacionalización, más allá de ampliar nuestros mercados y generar una mayor ganancia para la empresa, también nos lleva a madurar mucho más rápido como compañía, a ser más eficientes, a acelerar todos nuestros procesos de una manera tal que esa maduración que nosotros queremos llegar a tener la tengamos en un plazo de tiempo mucho más corto. Es un proceso que, aunque es complicado, afortunadamente aquí en Colombia hay muchas entidades, como lo es la Cámara de Comercio, como es ProColombia, que brindan un acompañamiento muy idóneo y hacen que el aterrizaje, digamos, de una compañía colombiana en un mercado internacional sea mucho más suave. Esta es una empresa que nosotros quisimos dar una vocación exportadora desde el principio, por eso entre otras hicimos la inversión aquí dentro de Zona Franca Santander y yo creo que si uno hace, al final del partido, si uno hace bien la labor, siempre se va a encontrar en alguna parte con alguien que está necesitando un producto que uno está fabricando. Yo creo que muchos, pues uno es el poder uno vender productos en mejores condiciones y dar a conocer ya la compañía no solamente a nivel Colombia, sino a nivel región y yo creo que parte de las grandes satisfacciones que tenemos es cuando uno, por ejemplo, viaja al extranjero y tiene la posibilidad de ver algún producto fabricado por nosotros en un anaquel, nada más eso, pues genera una satisfacción enorme para todo el grupo. Y yo creo que al final del partido cualquier empresa debe pensar en un momento en salir por fuera de Colombia porque es la manera de crecer, de hacer la diferencia. Digamos que no despreciamos el mercado colombiano, aquí también hay grandísimas oportunidades, pero cuando uno se va para afuera es cuando realmente puede lograr un impacto positivo en el país, en la región.